El recinto ferial acogió ayer la primera de las jornadas del vigésimo sexto concurso de murgas del Carnaval de Arrecife. Enseguida se calentó el ambiente y ya con la primera murga en acción, los simplones llegaban las primeras críticas a los políticos. Como no podía ser de otra manera, los primeros dardos fueron para el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Cuidado que ha llegado el villano más en forma. Igual te hace un triatlón que vuela con su onda 70. Él es Pedro Prepotencia Men. Las numerosas noticias que salen de los juzgados de la vía medular no se quedaban fuera de las letras. Así los intoxicados hacían referencia a una justicia que no es igual para todos. También estoy, hasta los mismos huevos, un tribunal, su forma de buscar para mutar, es como siempre al rico es al que favorece. Pues la ley y la justicia para todos no es igual. Curiosamente las dos murgas femeninas participantes en el día de ayer, las intoxicadas y las pijoletas, hicieron referencia al mismo tema, los recortes del gobierno. El mando ya está en mi mano, y el gancho voy manejando, mala suerte vaya mierda, voy como una tiquera. Más allá de los recortes, más recortes que buscarte ver, la verdad que nunca fue tan alto de él. En materia de crítica local, el teniente alcalde de Arrecife, José Montelongo, no escapó de la acidez corrosiva de las letras de los desperdigados. Los que se perdieron la primera fase, recordarles que hoy tendrá lugar en el recinto ferial la segunda jornada, que volverá a ser retransmitida en directo por Lancelot Televisión. En la que participarán los Titi Royce, Lady Golosina, las atrevidas, las rebuscadas, las tunantonas y las inadaptadas.